Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor gotoso. Ese dolor intenso, ¿no? El dolor gotoso, así se le llama. Tenemos que hablar de la gota, que es una enfermedad provocada por el depósito de ácido úrico. Es una sustancia presente en la sangre, pero se deposita, cuando hay esta situación, en el interior de las articulaciones. Ahí va formando el ácido úrico una especie de pequeños cristales. Estos cristales son los que provocan el ataque agudo, o sea, la inflamación dolorosa, el enrojecimiento, el aumento de temperatura de la articulación, y bueno, se vuelve muy sensible al tacto. Tocándolo, duele bastante. Normalmente afecta el dedo gordo del pie. Claro, puede inflamarse cualquier otra articulación. Además de las articulaciones, la gota puede afectar los tendones y las bolsas que las rodean. O sea, toda la parte se queda enrojecida, adolorida bastante y muy sensible al tacto. Si no se tratan adecuadamente, los ataques de gota pueden repetirse. O sea, de pronto estamos en crisis, luego tenemos un descanso, ¿no? De que no estamos en esa situación. Nuestro cuerpo nos va ayudando, ¿no? Pero de pronto ya no podemos librarnos, ¿no? De los ataques de gota y entonces puede acabar convirtiéndose en un problema crónico. Pero aparte, ¿no? Tómenlo en cuenta. Puede dañar seriamente las articulaciones. O sea, cursa con daño. Por otra parte, hay que saber que no siempre que tenemos el ácido úrico elevado, o sea, cuando existe hiperuricemia, que es la elevación del ácido úrico en la sangre, bueno, no siempre hay un ataque de gota, ¿no? Tampoco en todos los ataques de gota se detectan niveles elevados de ácido úrico, de ácido úrico. Sí. No es una sentencia, no es una regla, una ley. Pero bueno, vamos a ver qué es el ácido úrico, qué es lo que nos está aquí acongojando. Bueno, es una sustancia que está presente en la sangre. ¿Cómo se forma? Pues cuando se descomponen las purinas. Las purinas son una sustancia de desecho de manera natural en el cuerpo, que viene en algunos alimentos. Curioso. Iremos diciendo cuáles. El límite en que el ácido úrico es capaz de disolverse en la sangre a la temperatura corporal, que son 37 grados, es de 6.8 miligramos por decilitro. Por lo tanto, a niveles bajos, digamos que el ácido úrico se va disolviendo, se va tolerando, se va eliminando a niveles bajos. Pero si la concentración supera ese nivel de 6.8 miligramos por decilitro, pues ya se están formando en las articulaciones esos microcristales en forma de aguja de ayer, porque son tan punzantes, ¿no? Tienen forma de aguja. Y en las articulaciones, imagines, la persona está en un grito. Bueno, también los cristales pueden atraer glóbulos rojos. Glóbulos blancos, que son los que defienden. Bueno, eso hace una inflamación, ¿no? Se inflama la articulación. Aumenta su temperatura y provoca dolor, porque está todo hinchado. En algunas ocasiones los cristales se acumulan, ¿no? En pequeños bultos bajo la piel. Le llamamos tofos. ¿Sí? Son abultamientos. Son como chícharos. O bien, ¿saben qué? El otro problema que se puede presentar cuando hay excesivo ácido úrico en sangre. Es que se forman cálculos en los riñones o en las vías urinarias. Cálculos dolorosos, pues hay cólicos fuertes, ¿no? Intensos. Vamos a ver a quién afecta este padecimiento. Bueno, la gota es cuatro veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Puede presentarse en cualquier momento de la vida, pero es más frecuente en personas mayores, en personas de mediana edad. En los varones es más común entre los 35 o los 50 años. En las mujeres, cuando lo llegan a sufrir, lo sufren normalmente después de la etapa de la menopausia. Y raramente va a afectar a los niños, ¿eh? Bueno, hay factores de riesgo que hay que estar al pendiente, ¿no? De no ser atrapados por esos factores. Bueno, ya vimos, ¿no? Cualquier persona a cualquier edad puede padecer gota. Hay factores que son los que aumentan la probabilidad de sufrirla. Tener elevados los niveles de ácido úrico en la sangre, o sea, por encima de los 6.8 miligramos por decilitro, pues esa ya es una causa, ¿no? El tener niveles elevados de ácido úrico. Es un factor. Bueno, es más común en el hombre y en el adulto. Pero también hay que incluir, ¿no? Que un factor es tener obesidad o sufrir de sobrepeso. También es adquirir ciertos fármacos, ingerir, tomar, ¿no? Ciertos fármacos, como los diuréticos. Bueno, no todos, ¿no? Algunos tipos más que otros. ¿A qué se debe que los diuréticos de farmacia nos van a producir la elevación del ácido úrico? Bueno, realmente lo que pasa con los diuréticos es que reducen la cantidad de ácido úrico que pasa en la orina. Entonces, favorece su depósito de fuma de cristal, o sea, no abandonan el cuerpo. El ácido úrico se queda por acción de los diuréticos, de forma en que trabajan. Entonces, el cuerpo es el que tiene que lidiar con eso. También, algunos medicamentos que contienen una substancia que se llama salicilato. Por ejemplo, el aspirin. Bueno, ahí está el problema, ¿no? Un efecto secundario si es que uno no está adecuadamente tomando algún otro tratamiento para paliar. En este caso, la acumulación de ácido úrico por efecto de estar tomando constantemente la aspirina. A veces la gente no la necesita. Pero bueno, le dijeron por ahí, escuchó por ahí, que si la toma diariamente, va a librarla de algún problema cardiovascular. Está por verse, ¿no? Porque se generan otro tipo de problemas con la acumulación del químico. Y hay más, ¿no? Aquellos medicamentos que bloquean el sistema inmunitario. Sí, se usa para tratar algunas enfermedades autoinmunitarias. O cuando le trasplantan a un órgano para evitar el rechazo. Pero sí se toman estos medicamentos y pueden provocar la acumulación del exceso de ácido úrico en el cuerpo. Y después nos enfrentamos a ese dolor intenso, que es el dolor gotoso. Bueno, hay más medicamentos, no importa. Aquí lo importante es estar pendiente, ¿no? De saber que algunos tienen efectos secundarios como este, ¿no? De acumular el ácido úrico en el cuerpo. No dejarlo salir. Bueno. A veces la dieta también no la llevamos de manera adecuada y correcta. Y, pues, algunos alimentos, ¿no? Potencian los niveles de ácido úrico. Por ejemplo, cuando uno come muchos mariscos. Mucho pescado azul. Mucha carne roja, ¿no? Esto es lo más común. Cerveza. Aunque sea con o sin alcohol, de todas maneras, ¿eh? No la liberamos. La cerveza, pues, potencia los niveles de ácido úrico. Las bebidas alcohólicas. Los refrescos también, ¿no? Ojo con eso. O gente que está dispuesto a algunos metales pesados como el plomo, ¿no? A veces, por sí, la persona ya tiene algún otro padecimiento, alguna enfermedad. Puede ser una insuficiencia renal. Lógico. No puede eliminar bien el ácido úrico. O puede tener la presión arterial alta. Pues se compromete más su salud, ¿no? O tiene exceso de colesterol y triglicéridos en la sangre. En fin, puede haber diabetes también. Entonces, acumula mucho ácido úrico cuando se tiene este tipo de padecimientos. Bueno. Hay enfermedades que, aunque no son muy comunes, también nos afectan, como la psoriasis. Cuando uno está anémico. Cada una persona tiene cáncer también. Detona, pues, la acumulación de ácido úrico. Y el olor gotoso. Que es el que estamos platicando, ¿no? Tenemos que librarnos de él, pero tenemos que conocer bien en base a qué se está formando, se está realizando, ¿no? Para hacer una buena fórmula, ¿no? Para que sea certera. Tenemos que conocer bien el padecimiento. Entonces, hay una producción excesiva, ¿no? Una hiperproducción de ácido úrico por el organismo. También se le llama hiperuricemia idiopática primaria. Bueno, vimos, puede ser de origen genético. Pero hay una carga genética debido a la dieta, algunas enfermedades, algunos fármacos que estamos tomando. Tenemos que analizar los síntomas para cuando uno llegue a percibir alguno, pues, empieza de inmediato, ¿no? A utilizar un tratamiento adecuado. En el inicio es más fácil derrotar al padecimiento, derrotar a la enfermedad. Los síntomas suelen presentarse de manera brusca, ¿no? Se inflama uno, más articulaciones. Recordemos que se ven afectadas con mayor frecuencia el dedo gordo del pie. Aunque también el empeine se hincha, se enrojece, se pone brilloso. El tobillo incluso llega a afectar bastante la rodilla. Bueno, entonces a menudo se presenta de manera tosca, brusca, ruda, durante la noche. Pero de pronto, qué sorpresa, ¿no? Tan desagradable. En muy poco tiempo la articulación pasa de estar normal a sufrir una inflamación bastante fuerte. Dolor muy intenso. Es descrito por los pacientes, este dolor muy intenso, descrito a menudo como insoportable. Hinchazón y enrojecimiento de la articulación o las articulaciones vecinas o adyacentes. Aumento local de la temperatura de la articulación. Asentimos al tacto caliente, ¿no? Pero duele, ¿no? Hay gran sensibilidad al tacto. Puede haber fiebre, ¿no? Pero bueno, ya cuando aparece la fiebre, hay que descartar otros procesos como pudiera ser infección, ojalá y no. Y así es como vamos a atender esta situación en la cual pues hay exceso de ácido úrico. Y por lo tanto ese exceso de ácido úrico está provocando qué dolor, ¿no? Fuerte, muy intenso. La gente queda bastante posada, no se levanta de la cama. Es más, no se puede a veces ni echar las cobijas encima porque el roce de las sábanas, a pesar de ser tan sutil, pues siente que le está golpeando, le está lacerando, le está lastimando. Dolor gotoso. Es una forma de artritis. ¿Cómo vamos a identificarla? Por ataques agudos de dolor e inflamación de las articulaciones. Generalmente siempre puntualizamos, ¿no? Lo que es importante. En el dedo gordo del pie, ahí mayormente se manifiesta el síntoma principal. Y recordemos que es causada por una acumulación de cristales de ácido úrico. Ahí las articulaciones son en los tejidos, también los tejidos circundantes. Sí, así aparecen los ataques de gota, ¿no? Decimos de repente. Dolor intenso, hinchazón. Enrojecimiento y calor en la articulación que está afectada. Los síntomas pueden durar varios días. Luego pueden disminuir gradualmente. Aunque después del primer ataque, tomenlo en cuenta. Pueden pasar meses o años, pero se presenta otro. Entonces hay que atendernos, ¿no? Utilizando las plantas que van... Le llamamos nosotros a la acción terapéutica, le llamamos a la que va a intervenir para resolver úricosúricas. Así se llama, la acción terapéutica. Utilizamos plantas úricosúricas. Hay muchas, qué bueno, ¿no? Para poder atender todos estos problemas que a veces la gente no encuentra la solución, ya batalla mucho. Pero con las plantas no se batalla, son muy efectivas. Este padecimiento fácil lo atendemos. Claro, lleva su tiempecito, porque hay que depurar, limpiar bien la sangre, ¿no? Hacer funcionar bien el aparato renal, ¿no? Para que pueda desechar, eliminar el excedente de ácido úrico. No se acumule en nuestro cuerpo. Vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos. Pues tenemos que platicar acerca de cómo atender este padecimiento de manera muy efectiva. Utilizando, desde luego, nuestros recursos, ¿no? Porque hay consecuencias, ¿no? Sobre todo hay que analizar el por qué estamos enfermos. ¿Cuáles son las causas? Pues para evitarlas, ¿no? Evadirlas. No incurrir más en la exposición a estas causas es importante. Porque la gota es causada principalmente por una acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones y los tejidos circundantes. ¿Qué es el ácido úrico? Pues es un desecho, producto de desecho. Que se forma cuando el cuerpo descompone las purinas, que son sustancias que están presentes en alimentos que ya mencionamos. Pero bueno, normalmente se disforme en la sangre. Se elimina a través de la orina. Pero en algunas personas, este proceso de eliminación del ácido úrico no está funcionando adecuadamente. Eso lleva a la persona a presentar niveles elevados de ácido úrico en la sangre. Se llama hiperuricemia. Cuando los niveles de ácido úrico son demasiado altos, los cristales de ácido úrico pueden formarse y depositarse en las articulaciones, en los tejidos. Eso es un ataque de gota, ¿no? Es el dolor tan intenso, un ataque de gota. Algunos factores de riesgo que analizamos. Hay que puntualizar, ¿no? La obesidad. El exceso de peso aumenta la producción de ácido úrico. Tan solo aumentar de peso, ¿eh? Y aparte dificulta la eliminación del ácido úrico al estar obeso. Eso aumenta el riesgo de gota, de ir a padecer dolor gotoso. Entonces, pues hay que ver las consecuencias por no atenderse, ¿no? Déjalo para después. Primero, muy difícil, ¿no? Hay dolor fuerte. Postrante, ¿no? Bueno, hay ataques recurrentes y dolor crónico. Si no se controla la gota, los ataques agudos y dolorosos pueden volver a ocurrir con frecuencia. Varias veces, ¿no? Esto nos puede llevar a una disminución de nuestra movilidad. Nos puede afectar la funcionalidad de las articulaciones que están afectadas. ¿Sí? Nos afecta el movimiento, nos afecta la funcionalidad y aparte, soportar el dolor, ¿no? ¿Sí? Algunos refieren que es insoportable. Daño articular. O sea, cuando tenemos ataques repetidos de gota, pues sí se dañan las articulaciones. Lo que puede llevar a una pérdida de cartílago. ¿Han escuchado eso? De pronto, una persona que es deportista, una persona sana, una persona, pues, anuncia, ¿no? Que ya tiene pérdida de cartílago. Tiene una mayor susceptibilidad a la osteoartritis. Sí, la persona, pues, la presencia del ácido úrico en su organismo, finalmente, pues, causó daño, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, que ya no tiene cartílago. Ya. Inexistente, ¿no? O bien tenemos problemas con dolor de huesos, inflamación, no caminamos bien. Ya se afectó. Puede haber formación de tofos, ¿no? Platicábamos de eso hace un momento. Cuando el ácido úrico en exceso se acumula en los tejidos blandos, se forman los tofos. Son unos nódulos duros. Claro, duelen, ¿eh? O sea, son duros, pero aparte son dolorosos debajo de la piel. ¿En dónde pueden aparecer o qué partes pueden afectar? Pues, los tofos aparecen en áreas como los codos, los dedos, las orejas, las rodillas. Allá aparecen estas protuberancias, estos macizos, ¿no? Sí, definitivamente nos están avisando de que ya hay ácido úrico y que a veces no lo estamos detectando. O a veces, pues, ya lo estamos padeciendo. Puede aparecer una enfermedad renal si es que no la solucionamos. Los niveles elevados de ácido úrico aumentan el riesgo de estar desarrollando cálculos renales. Aparecen las piedras. Ahí en los riñones. Claro que afectan la función renal, pues, son un estorbo. Son una fuente de infección. ¿Sí? A veces son muy duros, a veces son porosos. Pero ahí se anidan bacterias. Ahí se ocultan, ahí. Aprovechan para colonizar, o sea, para infectar el área renal. Eso nos puede llevar a una enfermedad renal crónica. Hay que evitarla, ¿no? Fíjense que también puede haber complicaciones cardiovasculares. Ya está asociado, ¿no? Está estudiado. Está valorado. Que la gota se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo cuáles? La hipertensión arterial. Es una enfermedad, un padecimiento el tener la presión alta, pues. Es un signo, ¿no? ¿Pero qué? Aquí tenemos ya que hay ácido úrico en el cuerpo. Puede haber una enfermedad arterial coronaria, o puede haber algún accidente cerebrovascular. La sangre no está bien. Tiene exceso de componentes indeseables que pueden hacer que se haga un grumo, un nudo, un macizo, y entonces viene el accidente cerebrovascular, o sea, no transita bien la sangre. Se obstruye parcial o totalmente, y es ahí cuando viene el accidente cerebrovascular. Sí, impacta nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay dolor permanente, crónico. Tengo una disminución de mi movilidad, o sea, ya ando lento, ya ando mal, porcido, de lado. Bueno, qué sé yo. Eso me limita en mis actividades, en mi trabajo diario, lo que tengo que desempeñar para continuar, ¿no? En mi trabajo, en mi escuela, lo que sea. Entonces, sí, me afecta bastante. Tengo que solucionarlo, y aquí están, pues, los puntos principales para que uno ya tome la decisión de atenderse con una muy buena fórmula herbal, que sí, resuelve bastante bien. Bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros y no hay que nos platique más sobre qué recursos podemos utilizar. Adelante, te escuchamos. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Y sí, hay muchos recursos que utilizamos, sobre todo con gran eficacia, para depurar estos compuestos que se estancan en el cuerpo. Sí, hay que recordar, son residuos que no pueden salir. Están allí acumulándose en la articulación, acumulándose en algún lugar. No solamente el ácido úrico, el ácido láctico, muchos residuos metabólicos que necesitamos depurar. Darle una ayuda al cuerpo para que avance esos fluidos, para que dirija a todos los caminos de excreción de nuestro cuerpo las cosas que ya no necesitamos. Es muy importante. Imagínese si no pudiéramos sacar la basura de nuestra casa. ¿Cómo estaría en una semana, en un mes? Ya no sería un lugar apropiado en donde vivir. Así trabaja el cuerpo. ¿Qué podemos utilizar entonces? Entonces, podemos utilizar una excelente planta que se llama sangregado. Sangregado es una planta excelente para depurar, para limpiar, para hacer que los fluidos del cuerpo avancen, circulen sin ningún problema, cumpliendo esa función, ¿verdad? Para eliminar, eliminando los residuos, eliminando toxinas también, eliminando a su paso bacterias, virus y hongos y permitiendo, además, que todos los nutrientes ya, ahora sí, con las rutas, con los caminos despejados, puedan llegar a cada célula para cumplir la función de nutrirla. Entonces, el objetivo aquí es limpiar, depurar, pero también llevar esos nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, el cuerpo comienza a trabajar ya de manera perfecta. Tiene un funcionamiento óptimo. Y la persona lo va a reflejar, lo va a sentir, por supuesto, porque una persona que logra eliminar las toxinas, bueno, pues tiene una piel limpia, una piel losana, el cabello también fuerte, las uñas fuertes, una mirada, pues sí, vivaz, una mirada activa. Y sobre todo, la persona comienza a tener ese movimiento, esa energía, ese deseo de hacer cosas, de trabajar, de estudiar, de superarse, porque el cuerpo tiene esa capacidad, pero si está constipado, no lo puede hacer. Entonces, vamos a limpiar con sangregado, que además es una planta que siempre ha llamado mucho la atención de herbolarios y científicos que se sorprenden por los muchos beneficios que ofrece para la salud, ¿verdad? Muchos fitocompuestos de gran interés. Para comenzar, su efecto para atacar virus, bacterias y hongos. Una planta que podemos utilizar cuando se presenta alguna infección. Por ejemplo, atacando virus como el herpes, no importa si es herpes simple o herpes zóster, ¿verdad? Si las lesiones, las ámpulas, el ardor, las molestias aparecen en los labios o aparecen en el cuerpo, pecho y espalda, de manera frecuente, ¿verdad? Con mucho ardor. Utilizamos de manera interna, tomamos, ¿verdad? Y de manera externa, nos lavamos con sangregado. Vamos a aprovechar, además, su poder cicatrizante, su poder regenerador y antiviral, por supuesto. Cuando hablamos de bacterias, infecciones en riñón, infecciones estomacales, infecciones en la piel, también utilizamos sangregado muy efectivo, atendiendo bacterias, incluso bacterias que puedan ser resistentes a medicamentos, como Staphylococcus aureus, atendemos esa infección contra hongos que causan el pie de atleta, ¿verdad? Hongos en los pies, hongos en las ingles, en las axilas o incluso en el cuero cabelludo. Hay hongos en el cuero cabelludo que provocan la pérdida de cabello. Además de la comezón, el ardor, las molestias, la persona, pues sí, le parece antiestético que esté perdiendo el cabello. Enjuagamos con un cocimiento de sangregado y atacamos el hongo. Recuperamos esa piel, que la piel sea sana de nuevo. Detenemos la caída de cabello y, de hecho, muchas personas utilizan sangregado para detener la caída de cabello, evitar la calpicie, aunque no haya presencia de hongo, ¿verdad? Se está cayendo mucho el cabello por estrés o por algunas otras situaciones. Necesitamos también aportar minerales, aportar nutrientes. Queremos evitar esa calvicie. Podemos utilizar sangregado, tomado y en enjuagues al momento de hacer la ducha diaria para que el cabello, bueno, siga fuerte, siga resistente, no se caiga, ¿verdad? Hablando de caídas, los dientes flojos, esos dientes bailarines que se mueven al contacto, se mueven al comer. Hay problemas, lógicamente, en la encía, encías muy inflamadas, encías sangrantes, mala salud de la boca. Vamos a aprovechar, entonces, el sangregado para hacer gargarismos, hacer buches con sangregado. De esta manera, desinflamamos la encía. Detenemos esos sangrados, fijamos perfectamente la dentadura, que no se pierda, que no se caiga ese diente y tenemos una buena salud bucal, ¿verdad? Otros usos más comunes del sangregado, de mucha utilidad para trastornos gástricos, ¿sí? La inflamación, gastritis, colitis, incluso úlceras, muy importante, es un cicatrizante por excelencia. Úlceras internas, úlceras externas, ¿verdad? Puede ser una úlcera varicosa, un pie diabético, podemos utilizar sangregado. También si la úlcera es interna, una úlcera gástrica que provoca, pues sí, anemias, estamos perdiendo sangre. O las mujercitas que sufren de hemorragias con cada mes, cada menstruación, hay pérdida de sangre importante, ¿verdad? Esa regla, en lugar de durar unos días, dura muchísimos. Incluso hay personas que ya empiezan a bajar de peso, se empiezan a notar pálidas, muy cansadas. Hay que detener la pérdida de sangre, de ese nutriente vital. Lo logramos con sangregado. Pero recuerde, eliminar toxinas, eliminar el exceso de ácido úrico, eliminar el exceso de bacterias, de hongos que están atacando a nuestro cuerpo. Limpiar, nutrir y sobre todo fortalecer. Todo eso lo vamos a lograr con sangregado, Rodrigo. Bien, vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos ya preparados, listos para elaborar sus fórmulas cervales que necesite. Lo hacemos con mucho gusto. Bien, le recuerdo que nos ayuda bastante, ¿no? Que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya está elaborada. Tenemos que mandarla pronto para que el tratamiento no se atrase. Ya con el correo electrónico, pues una vez elaborada, te la mandamos para que usted pueda iniciar con prontitud y resolver, claro, con prontitud también su padecimiento. Nuestra fórmula del día, es la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la fórmula del día. La colocamos directamente a nuestra página para que aquí en nuestra página usted la encuentre disponible, junto con otras más. Tiene la ventaja la página de que podemos reenviar a un amigo una fórmula. Cuando nuestra amistad, pues necesite alguna y no tenga a la mano una fórmula que sea efectiva, bueno, le podemos mandar una a través del mismo sistema, ¿no? De la página. O bien, podemos adquirir nuestra fórmula de una vez, directamente en la tienda en línea, para que nos llegue en tiempo breve, directamente a nuestra casa. Y bueno, la ventaja que tiene es de que el envío no cuesta, no se paga. Entonces podemos aprovechar con esa ventaja, ¿no? De que llegue directamente a nuestra casa y empecemos pronto con el tratamiento. Le doy la dirección de la página para que usted la visite, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx A ver, de nuevo. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede también interactuar, comunicarte a través de las redes sociales de Internet. Para establecer comunicación a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, asimismo le informo que este programa tiene repetición en la noche, a las nueve de la noche, puede escucharlo. Cuando se lo pierda por la mañana puede usted escucharlo en la noche a través de Internet a las nueve de la noche. Anotamos la página para escuchar la repetición cuando se ofrezca www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx Bien, ahora sí aprovechamos para, pues, dar nuestros patrocinios, o sea, anunciar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Volaria, Ciudad de México, Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. En el número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Teléfonos, anotamos 55-5703-0943 55-5703-0943 Línea de Ayuda Herbolaria, esta es para cuando no podemos salir de casa. Bueno, pues, podemos nosotros solicitar a Línea de Ayuda Herbolaria que nos proporcione una fórmula. Y, bueno, los teléfonos para comunicarse con la Línea de Ayuda Herbolaria son 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México Tienda autorizada ubicada en calle Glorieta de Colón, número 12 Esquina con la Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución Vamos a anotar el teléfono para más informes 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 Y para referencia a un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7 Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México Calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla A media cuadra del Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza Y a una cuadra de Bodega Borrera Anotamos el teléfono para más informes 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tienda en Cautitlán, Cautitlán de Romero Rubio Estado de México Ubicada en Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cautitlán Anotamos el teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Bien, esos son los teléfonos de nuestros patrocinadores Los datos de nuestros patrocinadores Vamos al cuarto y regresamos con la fórmula Bien, vamos a dar la fórmula herbal entonces ya Es para un dolor muy intenso en articulaciones Sobre todo dolor por ácido úrico, dolor gotoso Describamos entonces el padecimiento para comprenderlo bien Hay dolor muy intenso, ¿no? Que se describe como insoportable La articulación pasa de estar normal A sufrir una inflamación muy fuerte, ¿no? De pronto La inflamación es dolorosa Enrojecimiento y aumento de temperatura en la articulación Que se vuelve por esta razón más sensible al tacto Normalmente afecta al dedo gordo del pie Aunque puede inflamarse cualquier articulación El empeine, el tobillo, la rodilla Además de las articulaciones puede afectar a los tendones Y bolsas que las rodean, ¿no? Hay una gran sensibilidad al tacto Bueno, pues vamos a utilizar entonces ahora Nuestras plantas Anotamos Utilizamos lo siguiente Utilizamos grama Castaña china Pingüica hojas Magnolia japonesa Alpiste canadiense Sangregado Nuevamente Grama Castaña china Pingüica hojas Magnolia japonesa Alpiste canadiense Sangregado Bien Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarlo Como agua de uso Ahora suplementos ¿Cuáles son los que vamos a ocupar? Utilizamos mango africano Té rojo Ajo con alanina Centaura Menciono otra vez Mango africano Té rojo Ajo con alanina Centaura De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento El suplemento adicional Para sistema inmunológico Y también para coadyuvar con esta fórmula Es el elixir con arándano rojo Su clave es 18-20 Clave 18-20 Arándano rojo Se toma un vasito dosificador a levantarse en la mañana Y otro vasito dosificador también Antes de acostarse Se toma dos veces al día En la mañana levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Diariamente Bueno la fórmula ya está completa Ahora vamos a Dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica Lo hacemos con gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Julio Rodríguez Julio Rodríguez Ahora sí Así es Adelante te escucho Mire Pues yo hablo por lo siguiente Tengo un problema Con la falta de No podemos lograr un embarazo con mi pareja Yo padezco de falsificación de esperma Me diagnosticaron que tienen muy poca movilidad Y pues debido a eso Pues no se ha podido lograr un embarazo Sí Esos digamos son los diagnósticos que nos han dado los doctores Sin embargo pues Logramos tener una Concebida una hija Pero fue por medio del litro Sí Lo que ahora pues nosotros queremos es De forma natural Poder pues tener Pues otro hijo Entonces Lo preocupante también en mi caso Pues es esta falta de De falsificación En mi esperma La falta de calidad Que me han dicho que Pues es un problema grave Y eso me queda muy preocupado No te preocupes Mejoramos la calidad La mutilidad La cantidad De esperma Con plantas No te preocupes más ¿Qué más? Pues esos son los síntomas Los síntomas Los problemas Le comento El temor ¿No? Sí, de acuerdo ¿Qué edad tienes? Yo tengo 43 años ¿Cuánto pesas? Peso 78 kilos 78 ¿Y sí? ¿Y tu estatura? Y yo mido 173 173 Bueno pues Vamos a hacer la fórmula Entonces Veamos Anotamos entonces Vamos a utilizar Sarsaparrilla Entonces anotamos Sarsaparrilla Negra Vamos a anotar también La blanca Para tener de las dos Sarsaparrilla Negra Sarsaparrilla Blanca Tétara Ahumara También lo agregamos Anotamos también Espina de burro Hierba de la gracia No Hierba de la gracia No Porque este tratamiento Lo van a tomar los dos Entonces Ese no lo anotamos ¿Eh? Utilizamos Hierba del pollo Otra más Nos hace falta Otra más Álamo negro Ya está Entonces Sarsaparrilla Negra Sarsaparrilla Blanca Tétara Ahumara Espina de burro Hierba del pollo Álamo negro Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Y vamos a Bueno La pareja tiene que tomarlo Entonces Vamos a tomarlo Después de cada alimento Después de cada alimento Y Pues diariamente Y eso nos va a ayudar Bastante Estas son las plantas Ahora Las cápsulas Que vamos a utilizar Veamos Son las siguientes Ginseng del Brasil Acaí También Malungay con lisina También Castañal bravo Entonces Ginseng del Brasil Acaí Malungay con lisina Castañal bravo Una de cada una De estas cápsulas Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quien hablo? Emanuel Emanuel adelante Te escucho Ok La fórmula Es para mi mamá Si de acuerdo Dame los datos De ella ¿Qué edad tiene ella? Ella pesa 53 kilos Si Mide 1,47 Si Y tiene 74 de edad Si ¿Qué le sucede? A ella le quitaron la tiroides Hace 6 años Y trae una traqueostomía Ya que sus cuerdas No funcionan Ahorita Tiene mucha ansiedad Depresión Decaimiento Vista cansada Siente calambres muy fuertes Los dedos de su mano izquierda Se están deformando Falta de masa muscular Tiene dolencias En todas sus articulaciones Manchas de color café En sus manos y brazos Y falta de memoria Bien Manchas de color café En las manos Y falta de memoria Bueno La memoria ¿Te refieres a olvidos momentáneos? O a largo plazo A corto plazo ¿Me puedes explicar? A corto plazo Está bien Con eso tengo No te preocupes También batalla a veces Para dormir ¿Batalla para dormir? Sí Bueno Entonces vamos a hacer la fórmula Necesitamos lo siguiente Hojas de naranjo agrio Utilizamos también alucema Amaranto también Copal negro Levadura de cerveza Aquí vamos a agregar Levadura de cerveza Tila de trompillo Bien en la fórmula Entonces Hojas de naranjo agrio Alucema Amaranto Copal negro Levadura de cerveza Tila de trompillo Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se tiene que tomar En este caso Después de cada alimento Porque no se le oye el apetito Después de cada alimento Bien Vamos con suplementos Utilizamos ácido glutámico Arginina con zinc Colágeno con vitamina B8 Albajaque Menciono otra vez Ácido glutámico Arginina con zinc Colágeno con vitamina B8 Albajaque De estas cápsulas Pues Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Bien Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y muchas gracias a Sinue Por su participación Gracias Sinue Como siempre es un placer maestro Me despido con una frase De Mignon Loungin Para un buen matrimonio Hay que enamorarse Muchas veces Siempre De la misma persona Hasta luego Que estén muy bien Gracias por su participación